Y conceptos M3, distancia, el fondo de la forma, siempre que ha habido hombres, siempre que ha habido un contexto pragmático humano, esos tres tipos de realidades han estado ejercitadas, por supuesto no representadas, en lugar, tampoco se representaba esto como M1. De alguna manera, lo que hace bueno es reconstruir todos esos conceptos que han estado siempre en todos los conceptos pragmáticos humanos, con esas tres ideas en uno que no se ve tres. Y dice siempre, dice, M1 son las realidades espaciales y temporales. Las realidades espaciales son M2, un dolor de vuelas, la alegría, el amor. Y luego M3 son los conceptos que de alguna manera siempre están implicados. Es decir, por ejemplo, tengo tres manzanas aquí y tres pelas aquí, pues el hombre primitivo me ya queda lo mismo. Es decir, en el sentido de que abstraía el número. Y siempre que ha habido un contexto pragmático humano, de alguna manera ha estado esa esterroidad. Eso lo que quiere decir. Ahora, la refuguración de estas tres ideas, claro que es de 1972, lo de antes. Aunque ha estado ejercitada, de alguna manera también, entre todos los sistemas filosóficos. Eso es lo que dice. Bueno, pues así lo diré yo. Y si te da... Y una ficha que no quería dejar escapar. Hay una entrevista que hace Javier Pérez Jara a Gustavo Bueno, en el año, creo que 2012, cuando presenta ahí el libro de sobrepase. Una entrevista que le hace a Bueno y le pregunta sobre estas cosas del M, por qué llamamos tres géneros de materialidad. Que, por cierto, aquí podemos comentar, si queréis, por qué llamamos géneros y los esferas, los tratos. Sí, dice que sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que nos dice. Y entonces, cuando estaba hablando de estas cosas, le dice, bueno, a Pérez Jara. De memoria a lo mejor. Dice, ¿los hombres primitivos veían el sol? Y dice, bueno, propiamente no veían el sol. Porque para ver el sol, sí, algo que les caliente, claro. Sí, que necesitan, pero no lo tienen conceptualizado. Es decir, de alguna manera estaba borroso. O las abejas, las abejas, sí, saben que el sol, pero funcionan con ello. Entonces, hasta que se conceptualiza el sol, digamos, de alguna manera, se puede casi considerar antes que uno medre. O sea, él, es decir, no forma parte del mundo de los hombres. Es de la materia, es la materia. Eso lo dice, bueno, así más o menos. Sería muy interesante revisarlo para esta discusión. Lo que quiero decir es que los conceptos en 1, 2 y 3 también son históricos. Es decir, las realidades se van conceptualizando. Y las realidades en 3 también se van construyendo. Y esas esencias se van construyendo. También lo que hacen las ciencias, con el día sintético. Pero, en cualquier caso, como conclusión, sí que quiero decir que en todos los contextos pragmáticos humanos siempre ha habido este tipo de realidades. Ya no digo fenómeno, por lo menos vamos a decir humano. Contextos corporales, físicos, contextos interiores, subjetivos, M2, y algún tipo de concepto, de alguna manera, con un muy rudimentario que fuese, normativo, moral, lógico, forma, figura, que fuese M3. Y eso yo creo que es lo que quiere decir humano. Por eso no se puede quitar ninguno de los tres, porque multiplicas por cero. Si quitas uno, que es lo que dice el monólogo, es como un monólogo, multiplicas por cero y se va a hacer. Claro, porque si tú quitas los cuerpos, es que no hay contexto pragmático humano. Si tú quitas M2, no hay ningún tipo de creación, si no estás en el concepto humano, no estás ahí, estás en otra cosa. Y si quitas M3, tampoco, porque los humanos necesitas operar con esos conceptos. Que un bebé todavía no tiene conceptos. Que cuando empieza a operar y a distinguir, a separar las cosas, empieza a tener ciertos conceptos en la realidad. Ya su mundo se va conformando, su esfera se va conformando, como dicen en el expulso de la esfera, va construyéndose su esfera. Sí, una cosa que has dicho de ver el sol y lo de qué me va a preguntar. Yo creo que habría que distinguir una gente de ver el sol y poder describir la experiencia de uno como estar viendo el sol. Creo que hay una gran diferencia entre eso, entre eso, tú tocas una persona con la primera persona y te escribes su experiencia diciendo que está viendo el sol. Eso es muy distinto a que esa persona me diga, estoy viendo el sol. Quizás esa persona no lo puede decir porque no tiene las palabras, no tiene los conceptos. Tiene concepto de sol. Claro, pero eso no quiere decir que tú no lo puedas decir. Entonces, tú sí puedes decir que está viendo el sol. En el mundo de esa persona, que no sabe lo que es el sol, no está concepto de sol. Realmente no está viendo el sol. Estará viendo otra cosa. Hay algo que está viendo. El sol, o sea, yo creo que lo particular del hiperrealismo al que nos referíamos antes es que una vez las realidades están conceptualizadas, eso altera de forma radical la experiencia de las características de tal modo que técnicamente no puede ver el sol antes de obtener el concepto de sol, sino que tiene, como dices, experiencias más o menos borrosas. Y yo creo que la clave está en entender hasta qué punto nuestra experiencia, si quieres, F2, del mundo está conceptualizada. Y cambia. Y cambia. Porque eso no puede ver. Porque podemos discriminar ciertos colores, ciertos que podemos discriminar, y que, casualmente, su lenguaje cromático no hace una distinción entre ellas. Entonces parece como que uno podría preguntar, ah, que claro, como no tiene unos conceptos cromáticos que le permiten distinguir, entonces no lo pueden distinguir. No sé si quizás se podría invertir en la explicación y decir no tienen esos conceptos porque por alguna razón que ya no es concepto óxido, en la fisiológica, no lo pueden distinguir. No lo sé, pero en cualquier caso yo creo que esto es una cuestión que habría que denominar a las situaciones, ya no creo que se pueda dar una apuntación científica para esto. Yo creo que es imposible que eso sea así, pero... Esos procesos de los que hablas, por los cuales uno, o sea, vamos teniendo percepción de realidades que se conceptualizan, se explican históricamente por distintos procesos que seguramente categorialmente, efectivamente desde la psicología podemos saber algunos, desde la historiografía sabremos otros, y otros desde la física, pero que no, o sea, que esa conceptualización se va dando históricamente y hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora mismo, de la misma forma que seguramente pues antes de la invención del reloj, el tiempo, era realmente una cosa muy distinta de lo que está. Si no podemos medir de la misma manera, no, quizá no hay que hablar de él, del tiempo, sino de nuestros apartados conceptuales para el libro, ¿no? Conceptos de relación que tenemos, pero sí, o sea, está claro que los conceptos surgen históricamente y por eso es... forman parte del mundo, es decir, los esquipales distinguen 15 tipos de blancos, porque los conceptualizan, pero tiene un concepto para cada uno, y también para su mundo es imprescindible que decidimos. Para su vida práctica... Cada uno tiene un nombre y conceptos, nosotros no decimos esto de blancos. Claro, y a lo mejor algunas... Un trigo, no sé qué, quién pone este ejemplo, de... Ven a alguien que le llaman un pájaro, que quiere matar a un pájaro, o sea, quiero que influye esto. Porque no tiene necesidad de llamar para bien. Pero claro que metes, está aquí influyendo todo el mundo, es que forma parte del mundo. Lo demás, quizá, bueno, esto quizá no sea ella, pero la naturaleza de los conceptos y de esto de conceptualizar, claro, lo llamamos con mucha confianza esta expresión y tal, pero tampoco es tan muy clara cómo funciona la conceptualización, en el sentido... Y yo creo que, por lo menos, desde los años 70, este asunto de la psicología... No es una cuestión psicológica, no es una cuestión psicológica. ¿Cómo conceptualizamos la experiencia y cómo es una cuestión psicológica? Es que no es una cuestión psicológica, porque hay conceptos de la experiencia que no son psicológicas, que son conceptos psicológicas. Deje de producir el problema, pero es que la vida es... Sí, sí, pero es psicológica en el sentido de que... O sea, los procesos por los cuales los seres humanos desarrollan conceptos generales como Dios o médico, por ejemplo, bueno... Mesa, de estos conceptos... Esos procesos, desde luego, la psicología cognitiva tiene bastante que decir sobre ello, y bueno, no se ha llegado a que yo sepa, no estoy impuesto a resultados definitivos en este ámbito. Pero es igual, sí, eso da igual. Sí, lo importante es que la visión del mundo en Esquimales es distinta. Sí, sí, sí. Solo hay una. Bueno, no, por ejemplo, es distinta hasta cierto punto, pero no es isomorfo. Es una física organomática. Claro, tiene que ser distinta. Y la de nuestros abuelos era no tan distinta. Pero lo que quería preguntar era que no debemos dar, por supuesto, un modelo quizá un aristotélico clásico de lo que son los conceptos y la conceptualización, porque... Bueno, el concepto entiendo que es eso. El de lo entiendo que es eso. Bueno, se permanece mucho. Es decir, un concepto... O sea, yo creo, por ejemplo, que esto sería un hipótesis de trabajo. Es que los conceptos son reducibles a términos generales, es decir, al lenguaje, en un sentido muy preciso. En el sentido de que podíamos al principio, pero habría que ver si hay alguna excepción, traducir todas las generas sobre el concepto. Es decir, toda nuestra manera, todas nuestras expresiones en las que nos tenemos en el concepto, es decir, tiene el concepto tal, la concepto tal, tal, tal... Todas tienen un correlato en un lenguaje en que solamente hablamos de usa tal palabra o no la usa en tal circunstancia tal. Entonces, eso podría ser una manera de desarrollar la cuestión. Los seres humanos emplean palabras, las emplean con ciertos estímulos presentes, y eso es una opción que debe ser... Por ejemplo, el hipercubo, la geometría, el hipercubo, ¿cómo lo traduce? Se habla de cuestión sensorial y física. Está claro que... No puedes, no puedes sensorial. Ya está. Ya está. No te digo que todo el concepto se puede traducir. Te lo he dicho en un objetivo preciso, es decir, que... Esto es algo de trabajo, pero hay que ver si caso por caso está traducido. El hipercubo, hay que tomar un poco de traje. Pero, lo del hipercubo... Bueno, quizás es un contraseño de fórmulas de una manera más precisa. El hipercubo dice que el hipercubo es una cosa física, está claro que... No, pero es un concepto, es un concepto. Sí, es un concepto, el concepto de hipercubos, es un concepto general. Pero... O sea, claro, no hay instancias de hipercubos en el mundo, ¿no? Pero... Lo simplemente es... Lo simplemente es... Lo simplemente es... Lo simplemente es la matemática, ¿no? Pero en matemática siempre vas a necesitar formular estas cosas, ¿no? Y eso es que lo vas a tener que formular en un plano empírico, sobre el papel, sobre la zarra... Y podrías decir, aunque esto... No sé cómo lo podrías llevar hasta el final... Eh... Tratar de reducir la... La herra sobre hipercubos, la herra sobre números... Eh... A... A... A herrar sobre símbolos. Y otros símbolos que usamos. Seguramente que esa traducción es impracticable y muy difícil. No sabía cómo se podría hacer, pero es que si no lo puedes hacer, tendrías que presuponer cosas como que los matemáticos tienen algún tipo de contacto misterioso con objetos que no sirven cubos... No, lo que tienen es ciertas convenciones simbólicas que emplean, y que tienen ciertas convenciones simbólicas, convenciones lógicas... Eso se lo repetirán, y eso es empírico, está sobre la película, entonces... Yo creo que podría ir con la reducción de esos objetos, o sea, me creo que no tiene un problema tan grave, pero es verdad que no sabría cómo sentiría que ya se ha acabado la reducción, de hecho, ¿no? Pero vamos, es... Yo lo he dicho porque lo de la conceptualización... Se va a tener una precaución que creo que habría que tomar en no pensar que la conceptualización es algo así como que, vamos, no tenemos la experiencia, nos va llegando la experiencia, por instancias semejantes lo que hacemos es abstraer en el proceso general... Eso es... No, 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 yo como lo digo, no deberíamos suponerlo... Deberíamos tener en cuenta que no hay un modelo total y definitivo de la conceptualización todavía, por menos, porque yo sé, no sé si alguien sabe más de esto, pero... Yo sé que no hay un modelo todavía de eso, entonces, habría que tener prudencia en estas cosas, sobre todo al decir cosas como que los conceptos alteran la manera en la que percibimos el mundo. No, es que no me refería tanto a que a tener una manera en la que percibimos el mundo, que yo creo que es una cuestión de tipo epistemológico, más tecnológico, sino a que los materiales se nos dan conceptualizados. Y yo creo que esto tiene que ver con la discusión que tuvimos el otro día, en la que no quedaba muy claro cuál era el papel del ego trascendental en todo esto. El ego trascendental no es un ego psicológico al que se le presentan los materiales y entonces va abstrayendo conceptos de ellos. Entonces, cómo se dé o se deje de dar la percepción de cada ego singular, no el ego trascendental, de cada ego singular, la percepción de las cosas, no dice mucho del género de materialidad en sí. Eso que tú decías antes, que los puestos estimados tenían un montón de conceptos distintos de blancos. Seguramente, si tú tuvieses que desenvolverte en la nieve, serías capaz de distinguir todos ellos. Pero eso no dice tanto acerca, o sea, que tú seas capaz de percibirlos o no, no dice tanto acerca de la estructura ontológica del género de materialidad. Sí, eso es lo que tiene epistemológico, perdón. Perdón, perdón. Porque nosotros reconocemos que tienen todos esos 15 conceptos porque también somos capaces de identificarlos. Claro, igual que podemos diagnosticar la cromatopsia porque podemos... Pero no siempre sea algo trascendental, es decir, que es una experiencia psicológica normal de un hombre a la puerta, ya había conceptos, ¿eh? Porque los fenómenos no pueden estar al margen de los conceptos. No, pero... Eso está muy bien respecto a la mitad de la felicidad, al principio, cuando hablamos de lo que dije el otro día. Los estados de los conceptos los vinculan los fenómenos siempre, porque los fenómenos... Mira, bueno, llega a decir, el mero hecho de proyectar la cabeza o la visión en una dirección es ya una conceptualización del mundo entorno. Es una percepción organoléptica que está dada a tu escala. Eso ya es una conceptualización. No entiendo que quieras por considerar, ¿eh? Por ejemplo, el ver este estuche detrás de esta carpeta, de esta igualdad... Esto ya supone conceptos de distancia, de lo que está detrás, de lo que está detrás. Un bebé, ¿no? No crees que es necesario. No crees que es necesario, ¿verdad? El fondo de la forma... Es que es imprescindible. Y aquí tendría que... Cuidado de no me discusar. O sea, haciéndamos una discusión filosófica, pero estamos metiendo muchas cosas que tendrían que ser limidas, científicamente... Bueno, pero el fondo de la cosa es decir, claro, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo le digo que, al menos parte de las cuestiones que estamos tratando... Sí, pero... A menos parte de las cuestiones que no nada podríamos... A menos parte de las cuestiones que estamos tratando me da un respaldo en Billy, pero no en la mitad de lo tentativo, pero en cualquier caso, cuando le escuche, puedo dar un aumento filosófico aquí que no... no han formado con estudios experimentales, pero yo creo que eso se basa en una ambigüedad con el uso de los verbos ver, recibir y tal. Porque tú estás viendo, tú estás diciendo ese sujeto no ve la violeta detrás del estuche. Y yo creo que lo que muestra tu argumento de que no ha aprendido esos conceptos es que no puede describir su experiencia diciendo estoy viendo la violeta detrás del estuche. Pero muy distinto eso a que nosotros la podemos describir así con verdad. Podemos decir nosotros con verdad que yo, al menos eso creo, que el bebé está percibiendo la violeta. Está diciendo la violeta detrás del estuche y dice quizás es problemático, pero que él no lo pueda describir así no tiene que ver con el nombre. Porque lo aprende, lo aprende con su práctica, tocar con separanza. Y eso es como lo aprende ese concepto de detrás delante. El niño cuando nace no ve. Veo sombras. No ve nada, no ve a nadie. No tiene que aprender. Claro, no es así. Eso sí que está en el mundo. No ve nada. Y con esas operaciones es como cuando integra esos conceptos a su pequeño mundo, es cuando empieza a tener concepto, a tener mundo, a tener su esfera. Pero lo que quiero decir es que los conceptos son necesarios en el mundo antrópico. Si no tienes concepto, multiplicas por cero. Si no tienes concepto, multiplicas por cero, no hay persona. Pero no hay nada. Lo importante es que la cuestión de perdida o detrás de algo, eso sí quizás es bastante posible que defienda bastante de la parte conceptual. Me parece que depende de algo. Pero por los momentos los que quería cambiar es sencillamente ver el estuche. O sea, en tu opinión el bebé no ve el estuche. No ve el estuche cuando nace no lo ve. Es que la medida en que tiene cuerpo, antes o después tocando, como decía él, se va a dar cuenta de que hay una distancia que está detrás de la que no hace falta que le llame detrás. Pero hasta aquí en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta. Pero que la responda por la envergadura. Lo que ve lleno es la cosa. O que lo ve lleno es la cosa. O que lo ve lleno es la cosa. El que está filtrado a escala. Claro, pero que lo ve lleno es el concepto. O ver una cruz cristiana, si compartes ciertos códigos, que ver un trozo de madera. O sea, hay niveles de la experiencia que no se deducen a la vista y se está hablando de eso. El efecto del sol es lo mismo parecido a una fuente de calor que ve un dios. Yo creo que hay un asunto importante, que esos son los niveles. Esa clase de verbos de percepción como observar, de percibir, parecen tener dos clases de usos muy distintas. Una, en la cual, no puedes decir que alguien recibe x si no tiene el concepto de x. Y otro en cual se lo puede decir. Entonces, por ejemplo, esto, de hecho, todo esto que estáis sugeriendo, que estáis sugeriéndose aquí en particular, es una cosa que al mundo de un filósofo de la ciencia, Hanson lo se llama, que es bastante famoso, es obsidiar. Creo que su ejemplo es como un... un... un aparato, no recuerdo cual era de nada. Un aparato tecnológico bastante sofisticado. Pongamos... un... 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 un supercomputador. El bebé ve el supercomputador. Bueno, lo que dice Hanson, con el ejemplo suyo, que no recuerdo cual era, era, no, el bebé no ve el computador, pero el informático sí ve el computador. O sea, sus experiencias realmente difieren. Y yo lo que creo es que en esos argumentos se están empleando estos verbos de ter y percibir en dos sentidos como... O sea, hay una tipología ahí. Porque lo que pasa con el niño es que no tiene el concepto de... de computador. Y eso, con esa memoria de trabajo que propuse antes, podría entenderse como que no ha aprendido a usar la palabra del supercomputador. La palabra del computador. No sé si eso es... se puede ver así, pero en todo caso creo que estaríamos de acuerdo en que no tiene el concepto. Ahora, la cuestión es que... que no tenga el concepto implica que no puede describir su experiencia en los siguientes términos. Estribuir en un supercomputador. Pero eso no quiere decir que nosotros sí la podemos describir así, su experiencia. Pero tú no puedes verlo, tú no puedes describir así porque... Porque tú pienses que por el no, pero por el no. Y por el no. Por eso tú puedes repetir una operación que te permite reconstruir ese... ese... ese concepto. Y luego lo demás es un problema psicológico que... Porque tú recuerdas, puedes decir, el bebé todavía no lo tiene, pero ahí está ese concepto. No es que hay que reconstruirlo conjuntamente. O sea, los conceptos existen porque somos capaces de reconstruirlo superiormente todo el rato. No porque una vez conseguidos ahí vienen, yo creo. Es hablando, por supuesto, que lenguaje en el concepto. Es que tu argumentación es circular. Es decir, vamos a reducir los conceptos al lenguaje. Pero es que el lenguaje, las palabras... Ya están en palabras de concepto. Ya he dicho que no reducir los conceptos al lenguaje más allá. No, simplemente es que... Está bien yendo a un recuerdo una cosa que... Escuché una vez a unista Fuentes sobre los mundos en torno. Un entorno de una garrapata. Decía, ¿no? Sí, sí, sí. La garrapata que sube y está esperando que pase el perro y se danse y absorbe el perro. Pero la garrapata no... O sea, como he dicho, percibe un calor pero no sabe ni que es un perro ni nada. Sí, pero creo que lo que estás diciendo... No sé si esto tiene que ver, pero... Que... O sea, que... Me ha venido a la mente porque creo que cuando tú dices que el niño no podía... Decir el grano es porque no tenía la idea... Pero que puede... Pero que puede percibir algo. Como he dicho que en todas formas de escribir lo que dice... Y no sería más difícil para... Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el mundo antrópico es posible sin conceptos? Creo que... Un mundo antrópico es posible sin conceptos. Yo creo que... Si entiendes... Si entiendes un mundo antrópico es posible sin conceptos. Claro. Si entiendes un mundo antrópico es posible sin conceptos. No, no, hombre. Hombre. Quiero decir, nosotros estamos diciendo que no estamos todos de acuerdo. Que... El... Contexto pragmático de los hombres. Desde el hombre a la altapuerca. Tiene... Contenido... Se ve un premio sobre tres. Como se describió en la original de Capitulo. Es decir... Realidades físicas. Corpóreas. Realidades interiores. Y... Los hombres tienen un tipo de concavidad. ¿No? Y de exterioridad. Ve cómo operan estos hombres. Y algún tipo de concepto. En el sentido de, por ejemplo, Lo más primitivo que ocurre. Que son las distancias delante y detrás. No te estoy hablando de una super computadora. Pero por lo menos... Ciertos conceptos mínimos. Que son imprescindibles para operar mínimamente. ¿No? Yo creo que... Si que no vamos a poder eso. No vamos a poner como... Surge la genesis del concepto. No, no. Es que el mundo antrópico no te acepta el concepto. Sí. Es decir... Pues eso que estamos hablando. Y, no... No... Tampoco vamos a decir que... No es que no... Si me importa eso. Senta de que... El mundo antrópico necesita el concepto. El lenguaje, o. No... Dime qué... ¿Quien dice eso? Hombre, que yo sepan... El asunto de la categorización... El asunto de la categorización... No, no, no. desarrollan conceptos, o cómo aprenden a ampliar ciertos conceptos que... ¿Pero crean conceptos? No, no, sí, sí, claro. ¿Hay categorías? El problema este de la categorización es un problema, pues, a ver, ya es un tema que ya no sé mucho, pero desde el año 70, por ejemplo, que es para ir a un psicólogo, bueno, no es famosa, yo creo que el resto de este asunto es... Rose, me parece que se llama Elizabeth Rose, me parece. Bueno, es un problema muy amplio, ¿sabes cómo? Y se han hecho muchísimos experimentos para ver bajo qué condiciones desarrollan los... Y aquí, quizá, a ver, convendría un poco decir una cosa sobre la reducción de conceptos a términos generales. Yo estaba postulando una tesis entrológica de que los conceptos fueran términos. Tengo más bien una tesis epistemológica que paso a corregir un momento, que es la única manera que tú tienes de... qué conceptos tiene una persona, que ahí investigan sus prácticas lingüísticas. Pero es verdad que hay que matizar esto porque hay otras maneras de averiguarlo. He hecho estos experimentos en el problema de la categorización. Se basan incluso en discriminación a un nivel conductual muy básico de ser capaz de agrupar ciertos objetos. Entonces, eso ya te podría dar información sobre qué conceptos tiene. Sí. Luego, conceptos más sofisticados como conceptos filosóficos, eso yo creo que ahí la reducción al lenguaje es total. Ahí hay lo que no podrías averiguar qué conceptos filosóficos tiene la comunidad si no estudias sus prácticas lingüísticas. Yo no sé si quizá en el futuro la neurociencia van hasta el punto de que estudiando el sistema nervioso una persona puede llegar a eso, pero no sé. De momento, desde luego, parece que la manera que tenemos de saber qué conceptos es... Qué conceptos... En el uso de qué conceptos es diestra una persona, es averiguando qué términos puede entender, proporcionar los estímulos relevantes. Pero claro, también habría que incluir estas capacidades de discriminación a un nivel conductual. O sea, en los experimentos estos que se hacen con figuras y colores, bueno, hay que ver con animales, no humanos. Por ejemplo, hay un experimento de un brillo en el que se averigua cómo ellos dividen el espectro auditivo. Parece como que su espectro auditivo es mucho más rudimentario del nuestro, ¿no? También por razones auditivas. Ahí distinguen entre una cierta frecuencia, que es la de los fielados, porque son su depredador, y otra frecuencia, que es la de otros brillos. Entonces, ¿cómo se averigua que hacemos esa discriminación? Porque se alejan o se acercan al estímulo cuando se les da vuelta. O sea, que eso también podría contar que es saber qué conceptos tiene, si quieres considerar las frecuencias que categorizamos un espectro como conceptos, que yo creo que lo podríais hacer. Entonces, con esa modificación del criterio, yo creo que se podría continuar. La idea es que en los conceptos no son algo así como un metafísico que tengamos ahí... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que pides, con más que pides, que pides la raíz de Capio, de coger... Bueno, con el título de Álvaro, que coge un trozo de la raíz. La tipología no te voy a explicar nada así como formamos. Yo creo que es muy significativa. Sí, sí, sí. ¿Tienes cuerpo o tienes conceptos? Como tú decías, los brillos tienen esos conceptos y tienes justamente los que tienen que moverse. Es que, incluso el resto tiene conceptos y el cuerpo, pero pueden tener propiedades en el mismo. O sea, no lo importante. Bueno, se puede decir otro vez también, pero... Sí, pero en este estado aceptativo. Claro, claro, por ejemplo. O sea, son conceptos operatorios, no tanto los cuerpos como cosas extensas, sino los objetos operatorios, que necesitan, como decías, con mundos de entorno a distintas escalas, necesitan realizar operaciones y para ello necesitan tener... Claro, estamos diciendo eso, lo estamos diciendo como si es un genuino, no me siquiera sabiendo todo eso, pero que sí que estamos diciendo que un mundo antrópico necesita esos tres tipos de realidades, que los llamamos géneros, por cierto. Si os parece, ahora me gustaría tener una emoción, si hay alguna cosa que queremos esfuerzo, pero... Yo quería poner una atención sobre la clasificación de este género. Es decir, quizás tendríamos que haberlo visto antes, pero... O sea, yo creo que lo que tengo que plantear tiene que ver con el estatuto lógico de la doctrina de los tres géneros de una terapia. En particular, la pregunta que quiero hacer es, ¿es la doctrina de los tres géneros una clasificación? Y si lo es, ¿de qué? Entonces, para formular esta pregunta de manera más precisa, creo que convencería que podemos entender por clasificación. Y para hacer esto, yo creo que podemos recubrir a un recurso que es un cierto modelo interpretativo que es muy habitual hoy en día en la filosofía y la ciencia para estudiar las clasificaciones en general en ciencias como la biología, la fonología, las matemáticas, la química... Entonces, es un modelo que para entender lo que son las clasificaciones, que yo creo que nos puede servir para plantear la cuestión en general más precisa de si la doctrina de los tres géneros es una clasificación y si lo es, ¿de qué? Entonces, este modelo interpretativo lo que afirma es fundamentalmente lo siguiente, que para que algo sea una clasificación tiene que ser una partición de un dominio. O sea, si tú quieres clasificar un dominio, vamos a llamarlo D, la clasificación tiene que ser una partición de ese dominio. Para el seis pares. En los números de los dos pares, para el seis pares. Esos son las clasificaciones en general, ¿no? Y cumple las condiciones de esa parte. Tiene que ser una partición. Perdona, pero yo creo... Porque son tres condiciones muy sencillas. Sí, bueno, sí. Es mucho lío girar. Vamos a ver si podemos... Porque yo creo que si constreñimos el planteamiento de la cuestión así, hace que no nos vayamos por las ramas. Y así podemos ver claramente qué hay que argumentar para responder afirmativa o negativamente a la cuestión de si es una clasificación o no. Y si es una clasificación, hay que ir más. Una pregunta. Igual nos queda adelantado y lo vamos a ver ahora. Pero yo creo que si hablamos de clasificación de los géneros, como que son clasificaciones de algo, ¿me implica eso sustantivar de alguna forma a M y convertirlo en algo? Yo no voy a resolver nada. Yo siempre te voy a plantear la cuestión. De hecho, no sé en qué página, pero creo que en el primer ensayo lo que dice bueno es que M no puede ser un género como es la fruta, de ser género, de vera, manzana y tal. Porque además aquí se implica que ya tienes conceptualizado lo que sería el género. Entonces no sé hasta qué punto tiene sentido plantear si los tres géneros de materialidad son realmente una practicación de algo. Bueno, es que es una cuestión. Lo único que voy a hacer es proponer un modelo interpretativo bastante exacto para ver cómo podemos responder. Y eso es una respuesta, la respuesta es una. Pero yo digo que para responder a eso conviene saber qué estamos preguntando exactamente. Entonces, lo que yo he propuesto es traer esa noción, ese modelo interpretativo tan común en Cilosofía y la Ciencia, que no es el único para entender las clasificaciones, pero es uno válido. Es decir, vale desde luego y se ha aplicado y su éxito es notable para entender lo que son las clasificaciones en matemáticas, como decía Sergio ahora, biología…